El Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana fomenta los valores a través de dinámicas deportivas, culturales, pláticas sobre liderazgo, control de adicciones e integración familiar para alejar a los jóvenes de la violencia. Estas son acciones para la seguridad de todos. Juntos, cuidamos Tabasco. Tabasco, cambia contigo.